Es una jurisdicción para que todos salen las penas, es una jurisdicción para la reparación, es una jurisdicción para que sean escuchadas las víctimas como eje central de esa jurisdicción. La jurisdicción es para que las víctimas sean dignificadas y tratadas con el respeto que merecen. Esa jurisdicción especial para la paz es un sistema, un sistema que se llama Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que tiene varios componentes. Entre sus componentes, uno de ellos es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene un componente jurisdiccional, es decir, que va a impartir justicia y un componente también administrativo. Esa jurisdicción especial para la paz está conformada por los magistrados, somos 38 magistrados, 20 magistrados del tribunal y 18 de las salas, que ahorita les voy a explicar. Está conformada esa jurisdicción especial para la paz, también por un secretario administrativo que es el que se encarga de la parte administrativa, de garantizar además que las víctimas tengan un proceso adecuado para poder asumir todo este proceso tan fuerte, por ejemplo, apoyo psicosocial, apoyo psicológico. El que sean escuchados es que puedan llegar sus denuncias, hacer toda la facilitación para eso, tiene adicionalmente algo muy importante y es una comisión especial para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.